Hola, hola, soy Pau y en este video les traigo tres casos que investigué desde hace mucho tiempo porque les iba a hacer un video al respecto, pero al momento de estar investigando me arrepentía porque no había mucha información, porque estaban cortos, porque me ponía triste o como en el caso del último, está demasiado bizarro y no sabía ni siquiera qué decir. Yo siento que no me arrepiento, me siento bien. Les pregunté a los miembros del canal si querían ver este video acerca de casos que les iba a contar pero después me arrepentí, me dijeron que sí y aquí está, así que espero que les guste. Antes de empezar con el video, como siempre, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan. Significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes puedo hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver. Miembros del canal es una suscripción mensual con la cual tienes algunos beneficios como contenido adicional esporádicamente, escoger el tema del video, ver los videos un día antes y los Illuminatis tienen un Instagram privado y su nombre aparece al principio del video. Para ser miembro del canal lo que tienes que hacer es darle click en donde dice unirse y escoger si quieres ser tranquilito o Illuminati. Tiene un costo mensual así que si no puedes pagarlo, simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por ver los videos y ahora comencemos con este. Caso número 1. Hannah True Love. Hannah nació en Georgia, Estados Unidos. Tenía 16 años cuando sucedió el caso en 2012. Su sueño era ser veterinaria. Era una persona muy amable, cariñosa, inteligente, popular, tenía muchos amigos y siempre parecía estar feliz. Sus papás, Jeff y Mona, están divorciados. Se separaron desde que ella era pequeña y vivía con su mamá, aunque constantemente veía a su papá con quien tenía una gran relación. Hannah pasaba mucho tiempo en redes sociales, le gustaba subir selfies y en general publicar lo que pasara por su mente. Aunque de pronto comenzó a publicar tweets sospechosos, cosa como Tengo un feo stalker. Tengo que mudarme de estos malditos departamentos. Tengo mucho miedo. Hannah tuiteaba esto, pero no le contó nada ni a sus padres ni a sus amigos. Unos días después, la mamá de Hannah llega al departamento después del trabajo. Y se sorprende porque su hija no estaba. Normalmente Hannah la esperaba cuando llegara de trabajar porque siempre comían juntas. Era como una pequeña tradición que tenían. Pero esta vez Hannah no estaba aquí. Su mamá sabía que Hannah había regresado a la casa después de la escuela porque su mochila estaba ahí. Y había recogido el correo y lo colocó dentro de la casa. Su mamá supuso que simplemente había salido con sus amigas o con su papá porque se supone que lo vería esta vez, pero que simplemente se le olvidó comentárselo a su mamá. Aunque esto no era común en Hannah. Aún así, la mamá de Hannah trató de no preocuparse y decidió dormir unas horas, ya que estaba agotada porque fue un largo día en el trabajo. Cuando se despierta, todo estaba oscuro. Ya era de noche y Hannah no había regresado a casa. Su mamá llamó a Jeff, el padre de Hannah, para preguntarle si estaba con ella, ya que se supone que ese día tendrían una cena juntos. Pero Jeff le menciona que Hannah nunca llegó. Sus papás están súper preocupados. Le llamaron cientos de veces, pero Hannah nunca contestó. Le llamaron a sus amigos, pero lamentablemente nadie sabía nada. Llamaron a la policía y los oficiales comenzaron la búsqueda. Se enfocaron alrededor de los departamentos donde vivía y en el vecindario, pero no había rastros de Hannah. Después comenzó a llover. Fue una gran tormenta, por lo que pararon la búsqueda. Los padres de Hannah serían súper preocupados y querían seguir buscándola, a pesar de la lluvia. Pero los oficiales les dijeron que no tenía caso, que mejor regresaran a sus casas, por si Hannah volvía. Pero lamentablemente, Hannah nunca regresó. A la mañana siguiente, un señor de la tercera edad salió a caminar. Iba cerca del bosque cuando vio un tipo maniquí tirado en el piso. Se acercó un poco y cuando pudo ver mejor, se dio cuenta de que no era un maniquí, era un cuerpo humano. Llamó a la policía y pudieron identificar a la víctima. Era Hannah True Love. La encontraron a tan solo 400 metros de donde estaban ubicados los departamentos donde vivía. La apuñalaron brutalmente varias veces. Los policías comenzaron la investigación, pero no había rastros ni pistas, ya que la tormenta de la noche anterior borró todas las pistas que pudieron haber quedado, como pistadas, ADN o cabello. Por lo que los oficiales comenzaron a buscar información acerca de quién pudo herir a Hannah. Ahí fue cuando se enteraron de los tuits. Parece ser que alguien estaba siguiendo y molestando a Hannah. Hablaron con sus amigos y ellos mencionaron que había un chico de su escuela quien estaba muy interesado en Hannah. Pero a Hannah no le gustaba este chico. Aún así, él era muy insistente. La policía pensó que tal vez él podría ser uno de los sospechosos y lo interrogaron. No sé qué pasó en el interrogatorio, pero básicamente lo dejaron en libertad y dijeron que él no pudo haber cometido este crimen. Otro sospechoso era su exnovio. Tenían poco tiempo de haber terminado y desde la ruptura estaba muy insistente con Hannah, pidiéndole que regresaran. Igual lo interrogaron, pero después lo quitaron de la lista de sospechosos. La última vez que se vio a Hannah con vida fue cuando ella estaba en el área verde de los departamentos donde vivía. Habían otros chicos y adultos en el lugar, pero Hannah estaba sola. Un testigo dijo ver un auto plateado dando vueltas por los departamentos. En el auto iban tres chicos que aún no han sido identificados. Unos momentos después, uno de los adolescentes se baja del auto. Era un chico afroamericano. Comenzó a caminar por esta área, específicamente detrás de los árboles. Parecía estar escondiéndose. Después desapareció de la vista del testigo. Pasados 10 a 15 minutos, lo volvió a ver. Esta vez, Hannah lo estaba siguiendo, a una distancia de aproximadamente 15 pasos. Estuvo detrás de él por todo el estacionamiento, hasta dirigirse a la parte trasera de los departamentos, donde se encontró su cuerpo. Sin embargo, una hora más tarde de eso, otro testigo vio a Hannah. Ella estaba sola y parecía estar bien. Pasaron meses, ya años, y aún no se sabe más del caso. No hay pistas, no hay evidencia, nada. La policía cree que Hannah conocía a la persona o personas quienes acabaron con su vida. A pesar de que la tormenta borró varias pistas, los oficiales mencionaron que no había señales de que lo hubieran arrastrado o obligado a entrar al bosque. Además de que se cree, el crimen sucedió en la tarde. Si alguien lo hubiera llevado en contra de su voluntad, alguna persona pudo haber escuchado o visto algo. Y hasta el momento, es todo lo que se sabe acerca de este caso de Hannah True Love. La razón por la cual no quería hacer este caso es porque la verdad me puso muy triste cuando lo estaba investigando. Vi una entrevista que le hicieron a sus padres y me rompió el corazón. Además de que no me gusta mucho hacer casos sin resolver. Específicamente este caso, donde no solamente no se resolvió, pero hay bastantes teorías, muchas que resultaron ser falsas y mucha desinformación. Así que prefería no contarlo, pero aquí está. El caso número 2 es de Naham Griego. Naham tenía 15 años cuando sucedió el caso en 2013. Nació en Nuevo México, Estados Unidos. Vivía con su familia que estaba compuesta de sus padres y sus tres hermanos menores. Naham tenía varios problemas, aunque aparentaba ser un chico normal. Tenía muchos amigos, se vea divertido, pero en realidad también era muy agresivo y tenía problemas en su vida familiar. Un vecino de la familia dijo que constantemente escuchaba peleas y gritos de la familia griego. Mencionó que específicamente el papá era muy agresivo y presionaba demasiado a sus hijos. Además de que nunca parecía que los niños recibieran amor. Nunca los abrazaba y nunca les hablaba bonito. Siempre era muy grosero con ellos. El 18 de enero de 2013, por la noche, Naham y su mamá tuvieron una gran discusión. Se pelearon muy muy fuerte, más que en ocasiones anteriores. Naham decide tomar el arma de su papá. Su papá no se encontraba en la casa, él estaba trabajando, tenía un turno en la noche. Entonces va a su cuarto, abre su clóset, saca su arma y se la lleva a su habitación. Se esperó a que todos estuvieran dormidos y en la madrugada entra a la habitación de su mamá, donde le disparan directamente en la cabeza. Su hermano menor escuchó lo que sucedía y entra a la habitación. Naham tomó la cabeza de su mamá, se la enseñó a su hermano menor y le dijo, acabo de matar a mi mamá. El niño pequeño comenzó a llorar desconsoladamente y al adolescente le disparó de nuevo en la cabeza. Naham despejó al cuarto de sus dos hermanas pequeñas, quienes estaban llorando, y una vez más le disparó a estas niñas. Después de esto, él se fue al piso de abajo, donde se quedó esperando a su papá para que llegara del trabajo. Esto sucedió aproximadamente 5 am. Cuando su padre abre la puerta de la casa, el adolescente le dispara múltiples veces. Después de esto, comienza a cargar la camioneta de su padre, toma dos de las armas de su papá, las carga completamente, se lleva balas de repuesto y maneja hasta la iglesia, donde se encontró con su novia y con alguno de sus amigos. Estuvo con ellos por horas hasta que habló con su novia y le dijo que toda su familia había fallecido en un accidente. El pastor escuchó algo de lo que estaban mencionando y se acercó al chico. Le preguntó si todo estaba bien y él le dijo, mi papá acaba de morir. El pastor y otro hombre que estaba en el lugar, quien era un oficial retirado, se ofrecieron a llevarlo a casa. Pero en el camino, el hombre, que antes era oficial, sintió un mal presentimiento y llamó a 911. Dijo que hizo esto porque la historia del chico no tenía mucho sentido. Habían como varios huecos y además de que ese no sería el comportamiento normal o esperado de un chico que acaba de perder a toda su familia en un accidente. Él estaba actuando muy tranquilo, despreocupado y totalmente frío. Así que salió de la camioneta e hizo esta llamada lejos del chico para que no escuchara nada. Cuando llegaron a la casa de la familia, ya los estaba esperando la policía. Abrieron la puerta con la llave de Nemaya y descubrieron los cuerpos. Arrestaron a Nemaya y él confesó todo. Dijo que acabó con la vida de sus familiares porque los odiaba. Mencionó que lo hizo con las armas de su padre y que fue su padre quien le enseñó a disparar por si algún día ocurrió una emergencia. Nemaya cargó las otras dos armas en la camioneta de su papá porque su plan era ir a Walmart y dispararle a otras personas. En sus palabras, quería matar a más personas. Después quería morir ahí mismo, en un enfrentamiento en contra de los policías. Pero cuando iba en camino, decidió cambiar el plan y prefirió ir a la iglesia a pasar el tiempo con sus amigos y novia. El juez pidió que se le hiciera una evaluación psicológica. No revelaron los resultados, pero comenzó a recibir tratamiento psiquiatra. Estuvo en la coleccional de menores hasta los 18 años y después lo movieron a prisión, donde cumple una sentencia de tres cadenas perpetuas. Tercer caso. El 2 de septiembre de 2014, en Nayarit, México, una mujer llamada Villafana Lincoln, de 52 años de edad, acabó con la vida de su esposo, David Cepeda, quien la maltrataba. Y confesó todo a las autoridades. Dijo que el día martes comenzó con el plan. Le sirvió a su esposo una sopa y a esta sopa le puso unas gotas de medicamento. Un medicamento que le habían recetado a su esposo hace varios tiempos para el dolor. Le eché un chorro y me fue de más, que al tiempo que le dio la cucharada, no le gustó y me la aventó en los pies. Después hizo agua de guanábana, a la cual también le agregó el resto de las gotitas que faltaban. Su esposo se tomó el vaso entero y no percibió el sabor. Se le empezaron a inflamar los ojos y comenzó a perder la conciencia. Ya todo morir mundo y se acostó. Se acostó y me dijo, quiero agua. Dije, valiste madre ahorita, te lo voy a aprovechar. Le fue así lo que te pasaba en el fondo y se la tomó ni chistó. Villafana quería acabar con la vida de su esposo y comenzó a pensar en las opciones. Dije, ¿qué? Agarra el machete y le mochó la cabeza. No, dije, pero, pues, un chingo de sangre. Dije, no. Agarró el martillo de su esposo, lo enrolló con una toalla y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Esto no acabó con su vida, pero no lo dejó en estado para poder defenderse. Casi no podía moverse, no podía hablar, no podía gritar. Solamente estaba moviendo sus piernas. Como aún seguía vivo, Villafana tomó una bolsa de plástico y se la puso en la cabeza para asfixiarlo. Su hija se despertó para ir al baño, pero ella no tenía ni idea de que eso estaba sucediendo. Porque no vio nada ni escuchó nada. Pero le preguntó a su mamá, Mami, ¿qué estás haciendo? Villafana fue con ella. Ella no estaba manchada de sangre ni nada. Su hija le pidió que se acostara con ella un ratito y ella accedió. Se quedó hasta que su hija quedó completamente dormida y ella se quedó despierta porque no podía dormir por lo que acababa de suceder. Así que a las 5 de la madrugada se levantó cuando su hija estaba profundamente dormida y fue con su esposo, quien ya había perdido la vida. Tomó un costal grande, pero no cabía todo el cuerpo. Sobraban las piernas. Pero no cabe. Le sobraban las patas. Dije, no, vos vienes, ¿verdad? Pa' que quepas bien y el problema son las patas. Escondió el cuerpo en su casa, debajo de una pila enorme de ropa sucia. Lo dejó ahí por un día. Hasta que al día siguiente, a las 4 p.m. aproximadamente, subió el cuerpo a una carretilla y se lo llevó lejos de ahí. Ella mencionó que cargarlo fue un problema ya que estaba muy pesado y a la carretilla se le salía una de las llantas. Así que a cada rato tenía que pararse, poner la llanta y volver a empujarlo. Su plan era deshacerse del cuerpo en un lugar muy lejano, pero como estaba tan pesado, no pudo hacerlo. Mientras iba en camino al lugar donde originalmente planeaba deshacerse del cuerpo, vio un baldío y ahí aventó las piernas. Después siguió caminando y en otro terreno depositó el resto de su cuerpo. ¿Por qué le he llevado un martillazo en la cabeza? Pues para que se muriera. Dije, le doy un martillazo y pongo un martillazo y se muere, pero resulta que no tenía mucho aguante. Como pueden ver, a la señora se le ve muy tranquila después de haber cometido el crimen. ¿Cómo se siente usted ahora? Bien, bien. Estaba de cuenta que me quite un peso de encima, la verdad, la verdad. En serio que este caso ni siquiera sé qué decir. Cuando vi el video me sorprendí muchísimo y se los quería compartir, pero no sabía cómo hacer un video de esto porque sentía que un video solo iba a ser demasiado corto y además de que no hay mucha información, no sé cuál fue la sentencia, no sé nada acerca de esta señora. Y estos fueron los tres casos que originalmente no les iba a contar, pero finalmente aquí están. Así que espero que les haya gustado y si quieren que haga una parte 2 de este video, díganme porque tengo otros, muchos, muchos otros casos que originalmente no iba a ser. Si te gustó el video, por favor dale like. Si no estás suscrito, debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si me quieres seguir en mis redes sociales, aquí está apareciendo mi Twitter mediocre en el cual no publico nada interesante, pero si me quieres ir a seguir, les voy a negociarlo. Y también mi Instagram, donde definitivamente me tendrás que seguir porque subo fotos bonitas y estoy un poquito más activa en mis historias. Les recuerdo que tengo un canal literario donde hablo de libros todos los jueves, así que si te quieres suscribir, lo apreciaré mucho y si no, no hay ningún problema. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye!